Muy bien, 8 y 8 tenemos en esta oportunidad al abogado de Karelin López, César Nakazaki. Recordemos que ella es colaboradora eficaz y debido a lo que ella ha declarado ante la Fiscalía, se han abierto varias líneas de investigación que nos han llevado hasta este punto. Pero como tantas cosas pasan en nuestro país, queremos dialogar con él para que nos cuente en qué punto se encuentran las investigaciones de la Fiscalía sobre las denuncias que ha hecho la señora Karelin López. Doctor Nakazaki, muy buenos días. Buenos días, Abel Fernando Carlos. Buenos días, doctor Nakazaki. A ver, nos distraemos mucho con los escándalos del día a día, con la crisis política y económica, pero queremos centrarnos en este caso específico. ¿Cómo van las investigaciones? La declaración de colaboración eficaz de Karelin López, como bien señalas, Abel, brindó mucha información sobre diversas líneas. Y la engarzo con la que acabas de señalar, ella también ha informado sobre cierta selección o elección de generales, de oficiales, que hay que poner la lupa, porque el cambio del comando de la policía, hay que ver si dentro de esos generales que se han cambiado, están algunos de los favorecidos. Recordemos que una línea de investigación es, que incluso llevó a la renuncia de Evelino Guillén como ministro del Interior, es que a nivel del alto mando de la policía, no sería sólo la meritocracia la que llevaría a ascender a la cúspide de la carrera policial, sino otro tipo de elementos. Si a eso lo relacionamos, dale Fernando. Usted está sugiriendo una posibilidad, pero ayer el ex ministro Carlos Basombrío sostiene que cinco de los generales ascendidos, que están en puestos de alta responsabilidad, habrían sido beneficiados sin ninguna inocencia, previendo quizá lo que está pasando. Entonces, la pregunta suya ha sido contestada ayer por el ex ministro Carlos Basombrío, afirmativamente. Acá no hay casualidad. Es correcto. Es un tema de la colaboración eficaz de Karelin López y obviamente lo tengo que manejar con otro acento. El doctor Basombrío puede hacerlo con mayor énfasis, pero es una línea que explicaría y daría respuesta a la reflexión que hacía Mabel y ustedes al inicio. Doctor Nakazaki, buenos días. ¿Cómo está? Hola, hola, Carlos. ¿Cómo toma usted el hecho de que ayer, durante la audiencia de tutela de derechos, planteada por el presidente Pedro Castillo, el fiscal Samuel Rojas aseguró que hay declaraciones en el Ministerio Público, testimonios, en donde se señala que Karelin López le entregó dinero al presidente Castillo por los concursos, que entregó dinero entre 50 mil y 100 mil soles a Castillo Terrones, en Zarratea y en Palacio de Gobierno. Repito, lo ha dicho ayer el fiscal supremo Samuel Rojas en la audiencia, una imputación directa al presidente. Y esto lo ligo yo también y quería tener una opinión al respecto con el hecho de que, por ejemplo, en el Congreso, el presidente ya pase a condición de investigado. No sé si usted encuentra fundamentos para esta decisión. Bueno, en comienzo, es previsible que si Karelin López brinda información y esa información genera procesos penales con prisiones preventivas, los afectados con esa prisión preventiva, obviamente van a tener este tipo de ánimo. Entonces, lo concreto es que respecto al tema, ya ha sido aclarado dentro de las investigaciones y se ha verificado, por eso es que Samir Villaverde no sale hasta el día de hoy. La fiscalía en su momento tendrá que ser coherente porque tendrá que elegir con qué teoría del caso termina armando la organización criminal, donde sin duda alguna hay indicios suficientes que el presidente de la República designando una serie de funcionarios, el secretario Bruno Pacheco, Samir Villaverde y los sobrinos, desde el MTC realizaron una serie de actos indebidos. Perdón, doctor, disculpe, una aclaración, una precisión. Usted dice entonces que en la posición expresada por el fiscal supremo Samuel Rojas no ha habido coherencia con lo que dice en el sentido de las declaraciones que involucran a su patrocinada con la entrega de dinero o no es así? Sí, sí. Acuérdate que para pedir una medida cautelar hay una disposición en la cual el fiscal de la nación correctamente decidió abrir investigación preliminar por primera vez en la historia de la justicia a un presidente en ejercicio. Si tú lees esa disposición, esa disposición se construye sobre el testimonio de Carelin López. La medida cautelar de impedimento de salida del país contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, los congresistas llamados niños, también se construyen sobre su testimonio. Entonces, que el mismo fiscal utilice dos pruebas contradictorias, bueno, evidentemente no lo ayuda, ¿no? Pero aquí, perdón, aquí qué tanto tiene que ver Samir Villaverde, porque si bien usted indica que todo esto se ejecuta en base a lo dicho inicialmente por la empresaria Carelin López, es el señor Samir Villaverde quien entendemos ha entregado audios, ¿verdad? ¿Cuál es la condición del empresario Villaverde? Samir Villaverde, como ya se ha dicho públicamente, es colaborador eficaz en el proceso penal que se le sigue por el caso del Puente Tarata. Entonces, ahí ha dado una versión respecto a la organización criminal, la reconoce. Respecto del rol del ministro de Transportes y Comunicaciones, el secretario Bruno Pacheco y los sobrinos, los reconoce. Lo que él trata en un juego de ajedrez es hacer un enroque. No soy yo, es Carelin López. Ahí es el punto donde se genera fricción y la corroboración es la que manda. No lo que diga Carelin López o lo que diga Samir Villaverde, sino que se corrobora. Y la pregunta es... Perdón, adelante. Fernando. No, no, adelante. Concluya, por favor. No, terminaba con lo siguiente. Desde el día que él hizo su denuncia pública, comenzando con un tema tan fuerte como el fraude del proceso electoral, a hoy, él no sale de la cárcel. ¿Por qué? Porque debe tener dificultades para corroborar lo que dice. Si no, automáticamente hubiera salido. Basta que solamente te acojas al procedimiento de colaboración sin siquiera dar información para que el fiscal te pueda variar de prisión preventiva a comparecencia con restricciones. El tema de la fiscal C. Senarro es que ya estableció una tesis. Ya abrió proceso. Ya pidió prisión preventiva. Y esa tesis es absolutamente choca con lo que está planteando el señor Villaverde en sus declaraciones. Doctor Nakazaki, quería preguntarle, todas estas investigaciones y estos caminos complejos dependen de una decisión que la justicia constitucional debe tomar, es si la investigación fiscal al presidente Castillo debe continuar o no, como su defensa legal sostiene. Quisiera que después de una breve pausa, por favor, nos explique usted, dada su experiencia como penalista, si el argumento según el cual la constitución prohíbe que el presidente sea investigado, ¿tiene validez jurídica o no? Nos lo contesta, por favor, después de escuchar a los anunciantes de RPP. Son las 8 y 19, estamos entrevistando al abogado penalista César Nakazaki, al que le planteamos la pregunta sobre la validez jurídica que puede tener la demanda hecha por la defensa de Pedro Castillo, según la cual hay un derecho constitucional a la inmunidad concedida por la constitución que se le está negando. ¿Cuál es su opinión sobre esta tesis de interpretación de la constitución, si bien tiene naturalmente repercusión penal? Por supuesto, y me obliga a comentar este tema, la experiencia excepcional de haber defendido tres presidentes de la República, con lo cual me he exigido mucho analizar las prerrogativas constitucionales. No vi la audiencia de tutela de derechos de ayer, lamentablemente no tuve la oportunidad... Menos mal, ¿eh? Menos mal, porque hubo incidentes desagradables. Pero sí, ya sabrá el contenido que le importa. Sí, 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 es cierto. El juez Shecklin es un juez de mucha experiencia, presidente muy exitoso de la Corte de Piura, así que tengo confianza en la decisión que él tome, que será ajustada a derecho. Respondiendo a la pregunta, creo que el debate ha sido mal enfocado. La prerrogativa de inmunidad se llama del 117, es una protección procesal, cuándo se puede procesar y cuándo no. Esa discusión de qué significa acusar, si eso permite investigar o no, creo que es un error. El tema es sobre qué delito se protege al presidente con inmunidad. Eso lo planteé hace muchos años defendiendo al ministro Carlos Boloñaber, cuando a todo el Consejo de Ministros querían responsabilizarlo por el allanamiento que dirige el expresidente Fujimori con sus edecanes y un abogado que se hace pasar por fiscal. Entonces pretendían que los ministros asuman la responsabilidad, porque la Constitución dice que los ministros son responsables de los delitos del presidente. Pero pregunté qué pasa en ese momento, no me imaginaba defender a Alberto Fujimori, por cierto. Pero el ejemplo que podría ir es el siguiente. ¿Qué pasa si Alberto Fujimori mataba a Susana Iguchi? ¿Por homicidio también tendrían que responder los ministros? ¿Qué pasa si el presidente es narcotraficante o violador sexual? ¿Los ministros serían responsables? No. En esa línea la inmunidad solo protege al presidente por delitos de función, por delitos que cometen el ejercicio de cargo del presidente por actos presidenciales, una política, un decreto supremo, actos presidenciales. Pero los negocios de Zarratea y la información que nos habla que la organización incluso se habría creado antes que asume el cargo de presidente me llevan a sostener claramente que no son delitos de función cometidos en el ejercicio de la función presidencial, porque los negocios privados de Zarratea obviamente no están en el ejercicio de la función presidencial. Entonces no habría la protección de la inmunidad y consecuentemente la investigación debe seguir adelante como asumo que se lo estimará el Poder Judicial. Doctor Nakazaki, tengo dos preguntas. Una primera que es una precisión básicamente sobre lo que le pregunté inicialmente en torno a esta declaración o este testimonio del fiscal supremo Samuel Rojas sobre nuevas declaraciones sobre pagos de Carabin López a Pedro Castillo. ¿Usted ha tenido oportunidad de acceder o conocer esas nuevas declaraciones? Es una buena pregunta. Como lo que se ha conocido es lo que viene informando un medio de comunicación, he querido que se canalice el procedimiento legal. Cuando hay una prueba contra una persona generada en un proceso de colaboración eficaz, lo que la ley exige es que la fiscal traslade de la colaboración eficaz, en este caso al proceso penal, la declaración completa. He pedido la declaración completa de Sanir Villaverde y he pedido todos los actos de corroboración que tendría que haber acumulado la fiscal C.C. Darro para, por ejemplo, poderlo enviar al fiscal de la nación y pueda ser utilizado en una audiencia como la de ayer. ¿No ha tenido acceso entonces a esos nuevos testimonios? Mientras que siguen la colaboración eficaz, nadie puede tener acceso. Muy bien. Y usted cree, doctor Nakazaki, habla usted de una especie de cruce de versiones de parte de Calerín López con Sanir Villaverde. ¿Usted cree que hay una intención aquí en esta investigación de favorecer en la misma a Sanir Villaverde y al propio presidente Castillo? Bueno, no. Al presidente Castillo definitivamente... A ver, vamos por partes. En el tema de lo que declare Sanir Villaverde es responsable él, ni siquiera su abogado. Por tanto, él es el responsable de sus dichos y él tendrá que confirmarlos. Que la fiscal C.C. Darro tenga alguna intencionalidad, no lo puedo sostener y no lo he visto hasta ahora en ningún acto de investigación. Tan es así que ha sido prudente de no darle libertad hasta que él no alcance un nivel de corroboración. Y definitivamente le hacen el juego al presidente. Porque si golpean el testimonio de Calerín López, que es la base de todo el caso que se ha construido, se cae la torre, evidentemente se cae el caso. ¿Quién le hace el juego al presidente? No creo que sea intencionalmente, no creo que sea intencionalmente, pero evidentemente hay que analizar bien qué tipo de pruebas se utilizan. Porque si tú comentas que utilizan al mismo tiempo el testimonio de Calerín López y al mismo tiempo el testimonio de Sanir Villaverde, eso no es posible. Pero hay más colaboradores... No lo ayudan. ¿Hay más colaboradores eficaces en este caso? Ah, por supuesto. Por eso es que estamos tranquilos, porque cuántos no te podría decir, sino los que conozco, porque... Por ejemplo, ¿qué conozco? En el caso del puente Tarata, a lo dicho por Calerín López, que Sanir Villaverde en contubernio con el ministro ponían funcionarios, ya ha salido un funcionario del MTC que se ha acogido a colaboración eficaz y ha dicho en efecto. Sanir Villaverde, por el cargo del ministro de Taportes y Comunicaciones, venía a hacer exigencias. Entonces, por lo menos que haya detectado, hay tres colaboradores eficaces y varios testigos que sin acogerse a la colaboración eficaz, dan cuenta de las presiones que había o por el ministro Silva o por Sanir Villaverde con el propósito de beneficiar. Por ejemplo, yo no sé hasta ahora por qué la fiscalía no comienza ya con fuerza el caso contra el cártel de las empresas chinas. Lo que inicialmente señaló Calerín López, ya se ha corroborado lo suficiente como para que haya un caso de la misma fuerza del Club de la Construcción. Pero hasta ahora entiendo yo quizás por la cantidad de temas que la fiscalía no puede acometerlos todos con la misma intensidad. Uno de los temas tiene que ver con la entrega de dinero en efectivo que el señor Villaverde dice que habría realizado Karelin López. Habló de 5 mil soles, 50 mil soles y hasta 100 mil soles por el contrato del biodiesel con Petro Perú. Respecto de estos montos en efectivo, muy diferente de los giros a Andorra y cosas sofisticadas financieras que hemos visto en otros casos, acá estamos hablando de métodos artesanales, dinero en efectivo que una bolsa termina en un servicio higiénico. Pero en fin, cada uno a su nivel. ¿Hay evidencia sobre esos pagos dados supuestamente por la señora Karen López al señor Villaverde? No solo no hay evidencia, Fernando, sino que ya han sido descartados hace meses, por eso habría que conocer bien los casos. En el tema de Petro Perú, porque Samuel Villaverde dice que el tema fuerte es por Petro Perú y la famosa compraventa de biodiesel que todos conocemos. ¿Por qué creen que esa investigación no pasa proceso penal hasta ahora? Porque la fiscal Córdoba, al investigar, no ha encontrado ninguna irregularidad en esa compraventa que, dicho sea de paso, se dejó sin efecto. Si el negocio no se concretó, entonces ¿de dónde salen los millones? Pero no nos hemos quedado ahí. Hemos visto que se paga por adelantado en algunos casos, hemos visto. En algunos casos, efectivamente, pero acá no se habla. En ese audio, esto es un regalo que te manda por adelantado, ¿no? Se habría dicho en ese audio famoso con el ex ministro Silva. Pero lo sí, ah, pero esa es otra cosa, tú me estás preguntando por el tema del pago al presidente. No, 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 pero digo que hay las prácticas de dar dinero antes de que se concrete el negocio. Sí, es verdad, es verdad, ahí pones tu aporte, pero acá un aporte de capital para el negocio ilícito, pero acá no eres la figura. Por eso, para completar, en el tema de Petro Perú, respecto a la compraventa, que es materia de investigación, no se ha demostrado ninguna irregularidad. Pero para no quedarnos ahí, hemos pedido que se investiguen todas las compras de biodiesel que se han dado en el gobierno del presidente Castillo. Eso en materia de Petro Perú, y lo mismo se ha pedido en el caso del puente Tarata. Todas las licitaciones que han ganado las empresas vinculadas a los hermanos Pasapera y que hayan ganado empresas chinas. Entonces, hemos hecho un espectro grande para establecer dónde podría haber una irregularidad que pueda corroborar lo que dice el señor Villaverde. No hay. Por eso es que hasta ahora, por más que han salido estas declaraciones fuertes, siguen en prisión. Doctor Nakazaki, para terminar, su patrocinada, Karenín López, ¿ha seguido recibiendo amenazas? Gracias a Dios funciona, en eso tengo que reconocer el mecanismo de protección policial, pero las amenazas, lamentablemente, si bien son controladas, no han sido desvanecidas, por eso su familia ha tenido que salir del país. Ya, pero ¿qué tipo de amenazas son? O sea, a través de... En su momento fueron amenazas tan duras, Carlos, que estando en el directorio del fiscal coordinador Rafael Vela, en plena declaración, entró un WhatsApp donde señalaba, sé en qué piso estás, sé que estás declarando, cállate, o tu hija y tu hijo que están en tal lugar van a morir. ¿Y esos mensajes siguen ingresando? En ese momento. ¿Hasta ahora? No, ya no, ya con el control policial han cesado. Muy bien, muchísimas gracias al doctor César Nakazaki, abogado de Karim Lim López, quien en esta mañana pues daba cuenta de los avances de esta investigación que apuntan al mismísimo presidente Castillo como líder de una organización criminal, cosa que ya se está ventilando. Ayer lo hemos visto en una audiencia donde el fiscal supremo pues sustentaba la hipótesis de este caso y la verdad que escucharlo ha sido tremendo porque es la primera vez que estamos viendo que un presidente está siendo investigado y por estos supuestos delitos. Muchas gracias nuevamente. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Escuchamos. Son las 8 de la mañana con 31 minutos.